Ya estamos en posibilidad de terminar y de concluir esta semana lo que es la vacunación de nuestro personal educativo y ya tendremos la posibilidad y la gran oportunidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio, que es lo que se está planteando como secretaria y lo que recomendamos. Y que invito y convoco a los maestros, a los padres de familia y autoridades educativas a que ya juntos logremos ese regreso a clases a partir del 7 de junio.